Cadena 30, la televisión más abierta que no. ...gallo, caray, ya habíamos mencionado Alfonso Cuarón y quiero platicarle un poco de su obra, lo que ha hecho y los premios que haya logrado. 2014 es prácticamente el año de este hombre mexicano. Una vez más el cine internacional ha considerado la creatividad de un cineasta mexicano en la máxima contienda que reconoce a lo mejor del cine en el mundo, el Oscar. Hombre de aspiraciones y de virtuosa imaginación, nacido el 28 de noviembre de 1961 en la Ciudad de México bajo el nombre de Alfonso Cuarón Orozco. Inició su carrera cinematográfica con tan solo 12 años de edad al tener entre sus manos una cámara de video que recibió como regalo de sus familiares. Creció al sur del Distrito Federal, cerca de los Estudios Churubusco, en donde repetidas ocasiones aprovechó el tiempo libre para conocer el mundo detrás de cámaras. En México estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, aunque tiempo después abandonó la escuela al no permitirle comercializar el trabajo que realizó en ella. Posteriormente trabajó como empleado del Museo Nacional de Arte y dirigió algunos capítulos de la serie televisiva La Hora Marcada, de 1988 a 1990. Fue en aquellos años cuando conoció a Guillermo del Toro y dieron inicio a una gran amistad. En 1991 le ofreció dirigir la película mexicana Solo con tu pareja. Misma que llamó la atención de productores en Estados Unidos y le dio la oportunidad de incursionar en Hollywood. En Estados Unidos inició en la serie Adictos al Amor, dirigiendo a Mick Ryan y a Matty Broderick, firmando para entonces contrato con Warner Brothers. En su regreso a México produjo cintas como el asesinato de Richard Nixon, con Champion. Nadie cree que Sam Vic sea capaz de hacerlo. Oye, yo no he dicho eso. Pues espera y verás. No me van a olvidar. Y tu mamá también, una de las películas nacionales más exitosas de todos los tiempos. En 2004 Warner Brothers le ofreció dirigir la tercera entrega de Harry Potter. En ese mismo año, una su talento con Guillermo del Toro para producir El Avenito del Fauno, ganador de tres premios Oscar. 2014 ha sido año inolvidable para Alfonso Cuarón al ganar el Globo de Oro, los Critics Choice Awards, el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos y el BAFTA como mejor director de la cinta Gravity. La ciencia ficción, que hoy día lo coloca encima del éxito de su carrera, al ser una de las dos películas que se imponen en la edición 86 del Oscar con 10 nominaciones. Enfermó Juan Martín Aguilar. El astronauta está en todas las estructuras, Dr. Stone. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.